Bueno, buenas tardes. Nos encontramos aquí, en este caso yo como portavoz de la Fundación Rafael Alberti y de la reunión del patronato que hubo el otro día, junto con el secretario de la Fundación, con Enrique. Y voy a pasar a dar lectura a un comunicado de prensa que emitimos unánimemente el patronato que se reunió el pasado martes aquí en la Fundación. El patronato de la Fundación Alberti, reunido el 26 de octubre de 2010 en la sede de dicha institución, acuerda comunicar a la opinión pública lo siguiente. Los miembros del patronato presentes del Gobierno local de la ciudad, don Enrique Morejo García y don Millán Alegre Navarro, expresan su deseo de continuidad de la Fundación e informan sobre las gestiones que están desarrollando con otros organismos públicos con el objeto de respaldar esta continuidad, en la medida de lo posible, y proponen una modificación de estatutos para permitir el nombramiento de nuevos patronos representantes de dichos organismos. Dado que no se alcanza la mayoría necesaria de tres cuartas partes de los miembros del patronato para aprobar la modificación de los estatutos, tal y como exige la ley y el reglamento de fundaciones de Andalucía y permitir así el nombramiento de nuevos patronos, la propuesta queda desestimada. Por otra parte, los patronos representantes de la familia, don David Borcha Mateo, doña Marta Borcha Mateo, consideran que, dado que doña María Asunción Mateo venía desempeñando también las funciones de dirección de forma desinteresada y, debido a la actual situación económica, resulta inviable continuar llevando a cabo los fines fundacionales recogidos en los estatutos. Por ello, proponen la extinción de la Fundación y la creación de un centro museístico y cultural dedicado a la vida y obra de Rafael Alberto, que dé continuidad a la conservación, exposición e incluso ampliación de la donación actualmente depositada en la sede de la Fundación. Tras agotar las posibles vías de continuidad de la institución ante el bloqueo de la situación por los motivos anteriormente expuestos y respetando la decisión y voluntad de doña María Asunción Mateo, patrono, fundadora y depositaria de los derechos morales del poeta, el resto de los miembros del patronato aprueban por unanimidad previa a realización de un estudio jurídico y económico que garantice la viabilidad y legalidad del proceso la extinción de la Fundación Rafael Alberto. Todo el patronato se compromete a colaborar en el proceso de transformación de la hasta ahora Fundación en el proyecto de un centro dedicado a Rafael Alberto, que albergará la donación realizada en el año 1978 en la ciudad del puerto por el poeta y su primera esposa, doña María Teresa León. Patrimonio que se ha visto incrementado con la donación fundacional que el autor y su segunda esposa, doña María Asunción Mateo, realizaron al constituirse la fundación en el año 1994, así como por las nuevas adquisiciones realizadas por la institución durante todos estos años. Tal y como contemplan los estatutos, todos estos bienes culturales, instalaciones y equipamientos pasan a pertenecer al ayuntamiento del puerto de Santa María, que tiene el compromiso irrenunciable de mantener, mediante cualquier forma de gestión, la conservación, estudio y difusión de dichos bienes. Asimismo, el patronato quiere expresar públicamente su agradecimiento a doña María Asunción Mateo por su desinteresada labor y reconocer su plena dedicación de forma altruista a la fundación durante estos 17 años. Por último, el patronato, por acuerdo de todos sus miembros, considera que esta información es toda la que por el momento se dispone y la ofrece a la opinión pública con el ruego de que respeten las decisiones tomadas por este patronato y no se especule más con el destino de la donación del poeta portuense que, por su expreso deseo, permanecerá en el puerto de Santa María. Pues este es el comunicado que yo como portavoz transmito y que ahora se os va a repartir para que tengáis y podáis, pues, tenerlo completo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los empleados de la fundación? Enrique, por ejemplo. Pues, exactamente. La fundación ahora mismo tiene un conserje que es municipal, un funcionario municipal que se encarga de velar por el patrimonio que Alberti y María Teresa, su primera esposa, como he dicho, cedieron a la ciudad y que se encuentra aquí en la fundación. Y actualmente, pues, está Enrique como trabajador de la fundación y en el caso, como digo, incido en que previa realización de un estudio jurídico y económico garantice la viabilidad y legalidad del proceso, la extinción de la fundación Alberti. Es decir, mientras dure todo ese proceso, evidentemente, el secretario de la misma es el que tiene que cubrir todo ese proceso. Y después, pues, al desaparecer la fundación, evidentemente, pues, no puede estar siguiendo, trabajando en la fundación. Esto pasa a ser manos del ayuntamiento y, evidentemente, pues, ya buscaríamos dentro de las medidas y posibilidades dentro de la legalidad, pues, creo que nadie mejor que Enrique para que pudiera seguir, pues, coordinando o estando aquí en esta casa-museo de Rafael Alberti. Sí me gustaría dejar claro algo que lo he dicho y es que esto es una decisión que adopta el patronato por unanimidad, vista previamente el bloqueo que existe al… tanto el alcalde como el concejal de Cultura, el ayuntamiento, en este caso, querer hacer la propuesta de modificar los estatutos para… e inclusión de un número mayor de patronos para intentar salvar la fundación. Previamente a eso se han tenido conversaciones y petición de audiencias con ayuntamiento de Cádiz, diputación de Cádiz, consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y Ministerio de Cultura para informar de la situación y pedir la inclusión como patronos en el caso de que pudiéramos haber modificado los estatutos y, lógicamente, salvar la fundación. Y algo que también me gustaría dejar muy claro y creo que ha quedado claro, es decir, y no solamente para el equipo de gobierno, yo creo que para toda la corporación no se trata de que la fundación teníamos claro que tenía que estar, es que la fundación tenía y tiene que pervivir en cualquier caso. Eso era algo que hasta antes de ayer tanto el alcalde como yo traíamos y trabajábamos sobre eso en estos meses, en lo que ha durado este periodo de un poco de transición, desde que María Asunción anunció la dimisión al alcalde y lo que hemos querido es que tomar las decisiones con pie firme, no dar ningún paso precipitado y, sobre todo, que fueran decisiones conscientes y que no fueran fruto de un momento determinado en el que uno pudiera tomarlo, tanto por una parte como por otra. Y por eso ha habido un proceso de negociación, entre comillas, con todas las partes, con María Asunción, para que reconsiderara su decisión con las distintas administraciones, como he dicho, con distintas personas y asociaciones y entidades que se han ofrecido a aportar soluciones para que la fundación continuara. Y hasta antes de ayer, como digo, la idea del ayuntamiento era esa. Visto el bloqueo de la situación y respetando, que es algo muy importante, la decisión no de María Asunción, sino del propio Alberti, puesto que, como he dicho en este comunicado, ya es la depositaria de los derechos morales del poeta, de no seguir al frente de la fundación, pues nos vemos obligados a aceptar, lógicamente, la dimisión y a cuál es su deseo de que no siga la fundación. Y teniendo en cuenta también algo muy importante, y es que todo el legado que hay tanto en la casa como la propia casa, como lo que se encuentra aquí, va a permanecer aquí en las mismas condiciones que estaba antes. Y algo todavía de cara al futuro, que en estos dos días, pues todavía no nos ha dado tiempo de darle forma, pero que podemos ir pensando ya, y es que, al igual que, por ejemplo, existe un Museo Picasso en Málaga, que está compuesto por un patronato que está compuesto de entidades públicas y privadas, pues puede ser una idea el que haya un patronato que tenga entidades públicas y privadas y que se encarguen de asegurar la supervivencia de esta fundación, o sea, perdón, de la casa del Museo Alberti. ¿Por qué? Porque algo que podemos tener muy claro ahora mismo, todos los grupos políticos de la corporación y en los años próximos, pues queremos que dentro de 20, 30, 40 o 50 años, esta casa siga existiendo y, sobre todo, siga existiendo y pudiéndose conocer la obra de Rafael Alberti, que Rafael Alberti siga vivo en su ciudad natal. Con lo cual, con la creación, y habló desde esto de una decisión, que es una idea en el aire, de poder establecer un patronato que vele por esta casa-museo, pues sería la manera de asegurar que venga quien venga, pues esto va a seguir adelante, lógicamente, que ni un color político ni otro va a poder hacer ni deshacer. Y, lógicamente, es lo más importante, mantener esta casa no solamente como museo, sino también llena de vida, llena de actos, que era otro de los deseos de Rafael Alberti. Rafael Alberti no quería que su casa fuera un museo donde se dijera este era mi bastón, este eran mis gafas, sino que fuera una casa llena de vida, como María Asunción Mateo ha hecho en estos 17 años. Y reitero desde aquí nuestro agradecimiento a ella y creo que, y es de todos, podemos estar de acuerdo en que nadie mejor que ella para poder haber desempeñado y desempeñar, y es lo que ella nos transmitía en un futuro, el cargo de presidente y director de la Fundación, porque ella es la persona que actualmente ha conocido mejor a Rafael. Con lo cual, en definitiva, lo que vamos a cambiar un poco va a ser el modelo de gestión, pero en ningún caso ni el legado va a estar en peligro ni se va a ir del puerto, porque no se dan las circunstancias, evidentemente. Va a seguir aquí, va a seguir aquí igual le bien custodiado, y lo que va a cambiar es que, en vez de llamarse Fundación Alberti, pues será Museo Rafael Alberti o Casa Museo Rafael Alberti, intentaremos que haya una serie de patronos, como digo, que hagan y aseguren la supervivencia de esta casa-museo como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la ciudad para memoria y honrar la memoria de Rafael, como uno de los poetas más universales, que en este caso tuvimos la suerte de que nació en nuestra ciudad. ¿Alguna de esas administraciones con las que habéis contactado no ha asegurado que tenéis interés en esto? No, vamos a ver, esto es una situación que se ha dado antes de ayer. Los contactos con las administraciones eran para incluirla como patronos en la fundación. Es decir, lo que se pretendía por parte del ayuntamiento era proponer una modificación de estatutos, puesto que la dimisión había sido solamente... Resunción, los hijos no habían efectuado la dimisión, modificar los estatutos para incluir nuevos patronos, en principio aquellos que son los que aportan subvenciones a la fundación. En el momento que ya se vio que había un bloqueo que no se podía continuar adelante y que había una oposición por parte de la familia, que encima eran parte mayoritaria, y respetando, y creo que es importante lo he dicho, la decisión de María Asunción, pues vimos la mejor vía para que en ningún caso el legado de Rafael Alberti se hubiera perjudicado y un poco con lo de antes, incluso en un futuro se podría llegar a un acuerdo con el patronato que regente esa casa-museo con el trabajador que actualmente está en la fundación para que pudiera estar ahí. Esto ahora mismo son hipótesis en el aire, como digo, sobre todo porque hasta hace dos días teníamos marcada una línea y estamos trabajando hacia una cosa que ahora mismo ha cambiado totalmente el fin, que va a ser otro, y entonces yo creo que a partir de ahora estaremos abiertos a todas las ideas de todas las partes. Creo que en estos meses, desde agosto hasta ahora, han estado aportando lo mejor posible para que la fundación siguiera adelante. Me refiero a instituciones, a personas particulares que nos han ido diciendo lo que ellos creían y opinaban respecto a la fundación para que siguiera adelante, pues habrá que tenerlas en cuenta, lógicamente, para que sea la mejor, teniendo un objetivo, que la fundación, perdón, que he acostumbrado a hablar de la fundación, que la casa-museo, la casa de Rafael Alberti y que el legado, lógicamente, pues permanezca aquí siempre y esté custodiado en condiciones para generaciones futuras.